Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos nos trasladamos hasta Rama King, una isla en la bahía de Bluefields en la costa caribe sur de nuestro país. Ahí vive la mayor parte de la población Rama y hasta ahí viajó en el año 2005 Eric Flake con la alegría para reportar sobre la desaparición de la lengua Rama. Veamos los testimonios de los habitantes de esta comunidad y su lucha por conservar este idioma y lo que dicen los lingüistas y antropólogos en este reportaje publicado por primera vez hace 15 años en el programa esta semana. En esta pequeña isla ubicada en la bahía de Bluefields habita casi la totalidad del pueblo Rama. En todo el país existen unos 1200 habitantes de esa etnia y más de 900 se encuentran aquí, en Rama King. En la región que comprende esta isla, Punta Águila y Río Indio, se vive una lucha enconada para rescatar el idioma, defender la cultura y mantener la dignidad de los Rama. Don Pedro Macri es líder Rama de Punta Águila. Desde que tiene memoria ha luchado para defender a su comunidad de intereses foráneos. Nos llamamos Punta Águila, pero en Rama, no Punta Águila, tenemos un nombre en Rama, Bancucúctai. Lo más grande problema que tenemos aquí es sobre el tierra, sobre el territorio de los Rama indígenas. Lo más grande problema que tenemos aquí es lo que miramos en la vista, porque en los primeros días nadie se acostumbró con el tierra, pero en los varios años están intentando tomar la tierra, porque la tierra de la boca y la tierra de la mar. Preservar bienes intangibles como el idioma y la cultura es una tarea monumental. Resulta más fácil hacer conciencia para defender el bosque y los recursos naturales, pues su deterioro está a la vista de todos. Pero el idioma Rama nadie lo puede ver, y si no hacemos nada, dentro de poco tiempo tampoco podremos escucharlo. En el mundo actual existen unos 6.000 idiomas. Los expertos en lingüística más optimistas aseguran que para fines de siglo sobrevivirán apenas el 75%. Los pesimistas reducen la cifra a solo el 20%. El idioma Rama no es un candidato natural a sobrevivir, y de no ser por la labor que realizan sus defensores más fervientes, a lo mejor ya habría desaparecido. La pionera de esta lucha cultural es Misnora Rigby, una profesora de primaria en Rama Key. Con el apoyo de especialistas como Colette Greenwald, una lingüista de la Universidad de Lyon en Francia, Misnora abrió una brecha para su pueblo. Colette Greenwald llegó a Nicaragua por primera vez en 1982 y le pidió a las autoridades sandinistas que la dejaran trabajar con los indígenas. Me mandaron con los Rama, no sabían nada de los Rama, ni dónde estaban, ni cuánto sabían, ni si había hablantes. El problema es que no estábamos seguros de dónde estaban los hablantes. Y yo no encontraba en los libros sobre las lenguas de Centroamérica mención del Rama. Contacté a un lingüista especialista de la lengua de la región, que se llama Lyle Campbell, que había escrito un libro sobre la lengua de Centroamérica sin mencionar al Rama. Me contó algo increíble, que había hecho una investigación en Nicaragua y andaba con una asistante. Se separaron, mandó al asistante con los Rama y él se fue en Honduras a terminar el... y dice, se fue y se me desapareció y nunca volvió. Se llama ella Bárbara Asadi. Y ella no sólo fue a visitar a los Rama, sino que se instaló y de plano se quedó seis años en la selva. Tuvo un niño Rama, aprendió el Rama y es la nuera de Miss Nora. Bárbara Asadi fue una de las primeras lingüistas en ponerse en contacto con Miss Nora Rigby. Colette Grinwald invitó a Miss Nora y a su colega Walter Ortiz para viajar a Estados Unidos y solicitar ayuda para rescatar la lengua Rama. Tu lengua es correcta. Si tuvieras la lengua, nos diríamos que no somos personas de nuevo, porque sabemos que Rama no tiene lengua. Así que siento que no sabemos personas de nuevo, porque la lengua es perdida. Nunca quería que la clase. Yo intenté crecerlo de nuevo, porque es mi lengua. Ella se daba cuenta que se estaba perdiendo la lengua. Se daba cuenta que las demás gente no se daban cuenta. Y entonces ella tenía esta obsesión de que se rescate la lengua, de que se documente la lengua. Ahora diríamos documentar. Ella sabía que iba a morir y quería entregar la lengua a alguien que se la pueda conservar, para que no se muera la lengua. Lo que yo sé es que él me ayudará mucho con el mundo, porque él habla mucho como un niño pequeño. Mi Nora murió en el 2001. Walter Ortiz heredó su fervor por la cultura Rama y su puesto en la escuela primaria Rama Key. Ahora Walter es el único que habla Rama en esa isla y enseña el idioma a las nuevas generaciones. En Punta Águila viven unos 100 o 200 indígenas Rama. Este es el núcleo más grande de Rama Parlantes que usan el idioma de forma cotidiana. Según los expertos, resulta muy difícil mantener vivo un idioma en estas circunstancias adversas. Una comunidad de 150 o 200 hablantes, muy pequeño, realmente puede estar muy en riesgo, pero si la comunidad es estable, si la transmisión de la lengua se da de manera estable y continua, entonces realmente no hay tanto riesgo. Lo que sabemos es que hay elementos externos a la lengua que pueden sobrevenir y matar en una generación a una lengua. Porque el problema es si no se transmite a los niños. Si hay una generación de niños que crece sin absorber esa lengua, sin adquirir esa lengua, ahí se te ha muerto porque en cuanto se mueren los viejitos se murió la lengua. En Rama Key, los niños hablan criol y español. Los adultos solo saben algunas palabras en su idioma nativo. Colette Greenwald ha estudiado a profundidad esta lengua y se mantiene en contacto con la mayoría de los hablantes que aún viven. El compromiso de Colette con los Rama trasciende a sus hijos, Guillaume y Matías, que a su manera están colaborando para preservar esta cultura. Los hermanos Greenwald han instalado generadores de energía eólica en Laguna de Perlas y Punta Águila para que la escuelita pueda tener electricidad. Esta novedad también ha revitalizado el idioma. Los Rama le han dado un nombre a este novedoso aparato. Ahora tienen nuevas palabras para describirlo en su idioma. El molino en Rama se llama Pulkat Ein Awas. El Rama ya cuenta con una gramática completa y un diccionario de más de 5.000 palabras. Los defensores de la lengua Rama recurren a la tecnología más moderna para preservar este idioma. Odette Soubrier, alumna de Colette de la Universidad de Lyon, Francia, está trabajando junto con el equipo informático que dirige Alfredo Wilson para poner el diccionario y la gramática Rama en el Internet. No solamente está el diccionario, están los apuntes, los ejemplos. Hay toda una serie de información alrededor del proyecto del diccionario. ¿Y tú crees que el Rama puede revivir con este esfuerzo? Como decía, eso depende de la gente. Esta simplemente es una herramienta que puede servir para investigadores y para personas de universidades que decidan crear material didáctico o para incluso personas que trabajan en el proyecto de educación intercultural bilingüe. Desde hace más de 20 años, Marisela Kaufman ha estado involucrada en el proyecto para el rescate de la lengua Rama. Como historiadora del arte y la cultura, considera que vivimos un momento crítico para salvar este idioma. La lucha en estos momentos para todos los lingüistas del mundo comprometidos con las lenguas en peligro de extinción es la revitalización de la lengua. La revitalización pasa por la documentación. Realmente una lengua muere cuando no hay ningún récord documento que la acompañe. Se mueren los hablantes o se muere la lengua, hasta ahí llega. No es como la arquitectura, no hay restos arqueológicos en una lengua, hay documentos. ¿Tú crees que vamos a ver la muerte del idioma Rama en nuestra vida? Yo espero no verlo. Tengo la gran esperanza de los niños, de esas 30 familias que se han instalado en Punta de Águila para vivir según su sistema, según su cosmovisión, usando su lengua. Se puede evitar fácilmente esa pérdida total de la lengua con una solución muy sencilla, que es hablándole a los niños. Tú le hablas a un bebé, desde que es chiquitito, desde que nace, aunque tú te creas que no sirve de nada, que no hay. Tú le hablas y por el mero hecho de hablar, el cerebro humano tiene esa propiedad de absorber, de adquirir lengua. Tú no puedes impedir que un niño aprenda. Hemos logrado el sueño de mis nora, que no se va a perder totalmente, en oblivio total, la lengua. Porque hay ahora documentación de esta lengua. Esto lo hemos hecho. Los mismos ramas de ramaquí tenían una actitud muy ambivalente. Decían que querían su lengua de vuelta y al mismo tiempo despreciaban profundamente a la gente de la selva, a los que llamaban primitivos y salvajes, y de los que decían que hablaban esta lengua tigre. Habían tragado la propaganda, la ideología, que las lenguas indígenas son dialectos de animales primitivos y que no sirven para nada. Sin embargo, no solo se trata de preservar la lengua, sino también de fortalecer una identidad cultural y étnica. Lo que hemos logrado es que ya no piense la gente que es una lengua de tigre, que no tiene gramática. Entonces ya es cierto orgullo y reconocimiento de esta lengua. Mi nora ya murió. Bárbara Sadi se encuentra en Estados Unidos dando clase en la universidad. Con Etiot siguen luchando por preservar lo que queda del idioma. Pero de la comunidad rama dependerá que este idioma sobreviva y eche raíces. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial NICA para continuar apoyando el periodismo independiente. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!